Tú, que me hiciste cambiar, que me hiciste que yo respetara la vida Tú, que me hiciste apreciar, todo aquello que yo, no pensé que valía Tú, que me has dado tu amor, sin una condición, que me has dado tu risa Muchas gracias te doy, pues borraste el dolor, reparando mi vida Hoy, quiero reconocer, que mi Dios te mandó, para bien de mi vida Gracias, le doy al Señor, por la nueva ilusión, que trajiste mi niña Pues, con el solo saber, que te puedo querer, y tocarte mi niña Si ya no tengo el favor, de no ir sin amor, ni te siento perdida Hoy, quiero reconocer, que mi Dios te mandó, para bien de mi vida Gracias, le doy al Señor, por la nueva ilusión, que trajiste a mi vida Pues, con el solo saber, que te puedo tener, y tocarte mi niña Ya no tengo el favor, de vivir sin amor Ni me siento perdida Y tocarte mi niña Y tocarte mi niña Y tocarte mi no Te puedo tener, y tocarte mi no Y tocarte mi no